Hola a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva carrera profesional en Fórmula 1 con Maxon. Ahí tenéis los 10 primeros en la porra del año pasado, de la temporada pasada, que nos la empezamos más al final. Fijaros, enhorabuena Joan Cabra, Andrés, Andrés Acevedo, Ángel Villar, Maximiliano Arce, 0093, Alexi GHD, Juan Gamer y Spunny Spunny y Junior López. Los 10 primeros y este año podéis seguir pujando. Vamos a elegir el equipo Renault, ya que en Twitter habéis elegido a este equipo para empezar esta carrera profesional con Maxon. Y vamos a intentar en esta nueva aventura, intentar conseguir llegar a lo más alto a Renault. Es un equipo que me encantaba cuando estaba Fernando Alonso y hay que devolverlo a lo más alto. Ahí estoy configurando, vamos a configurar el formato, 25% en principio, 20% fácil no. Vamos a ponerlo más difícil, más o menos en difícil, pero deciros que este año voy a jugar sin control de tracción, ¿vale? Por lo tanto, lo vamos a dejar más o menos en 70 y luego lo vamos a ir retocando porque este año permite un ajuste del nivel de la máquina mucho más fino. Así que nos viene perfecto para ir probando. De todas formas, lo iremos retocando conforme vayan pasando los grandes premios. Vamos a ir directamente a las ayudas, vamos a ver, sin asistencia de frenada, frenos antibloqueo, voy a empezar que sí. Control de tracción desactivado, solo 20 guías en curvas, cambios manuales, o sea que bastante desafiante este año. Si el que me siga en el canal verá que hace bastante tiempo corría con más ayudas, ahora estoy quitando bastantes. Daño simulación, quiero severidad a saltarnos las curvas, estricto, perfecto, vuelta de formación activado, lo demás, sí, yo creo que está bastante, bastante bien. Y bueno chicos, vamos a empezar ya la carrera profesional con Maxon, con nuestro volante T300, edición Alcántara, recreado con el Ferrari. Vamos allá chicos, esto va a comenzar ya y tengo muchísimas ganas de empezar con el Gran Premio de Australia que promete ser muy, muy interesante. Pero bueno, vamos a ver, tarda bastante en cargar esto, ¿eh? Como sigue así lo voy a tener que cortar del vídeo, voy a tener que mirar el móvil y todo. Porque, ahora, ahora, vamos allá. Estamos entrando aquí en el box de Renault. Vamos a ver, Emma Jenkins. Hombre, ¿cómo estás? Bueno, estamos en el despacho, supongo que algún contrato, alguna historia. Ahí está, ya tenemos contrato con Renault, o sea que ya somos piloto de Renault. Bueno, somos el segundo piloto, ya sabéis que, bueno, siempre tendremos más dificultades a la hora de salir a boxes y tal, pero bueno. Eso estaría bien, ¿eh? Conducir coches históricos me gustaría bastante. A ver si tenemos la oportunidad de hacerlo en este vídeo después de este Gran Premio de Australia con el que empezamos con mucha ilusión. Vamos a ver si puede ser o no. Ya lo veremos. Bueno, nuevo contrato. Vale, perfecto. Nico Hulkenberg es el piloto que he elegido como compañero, bastante más duro que el otro, que su compañero. Yo creo que hemos elegido el más difícil para formar equipo, pero es lo que interesa para que tengamos un equipo fuerte. Ahí estamos en el portátil ya típico de la temporada anterior, ¿no? Donde están todos los datos, siguiente Gran Premio, puntos de recursos, de mejora, más o menos lo de siempre. Bueno, chicos, empezamos con los entrenamientos libres. Supongo que será parecido el año pasado. Entrenamientos para conseguir puntos de recursos, para mejorar el coche, etcétera, etcétera. Vamos a ver si hay algún cambio. Bueno, aquí nos explican más o menos el tema de los entrenamientos libres, que tampoco vamos a perder el tiempo en pararnos demasiado. Si no... Sí, bueno, ahí está... Ay, parece que hay uno más, ¿no? Estrategia de carrera no estaba el año pasado. Me parece ver ahí bien, no lo veo bien a ese. También podrás ajustar el reglaje de tu coche en el transcurso de estas sesiones, para tratar de arañar unas cuantas décimas de segundo. Sí, podemos ajustar los reglajes, etcétera, etcétera. Vamos directamente ya al ordenador, a la pantalla. Y ahí vamos a ver que más o menos... Yo creo que son los mismos entrenamientos. Para que no se haga muy pesado y muy largo el vídeo, porque, creedme, he tardado como... Vamos, voy a tardar bastante en hacer todo esto, la clasificación, la carrera, etcétera, etcétera. Vamos a mostrar un resumen de los entrenamientos. Bueno, chicos, estamos intentando superar... Vamos a ver esta prueba de conocimiento del trazado. Deciros que yo soy bastante malo para conocerme los circuitos y necesito bastante práctica. Pero bueno, ahí estás superando, a ver si podemos llegar a meta. Eso es, hemos objetivo cumplido, perfecto. Bueno, ya sabéis que podéis superar los objetivos en verde o en morado, ¿no? En morado es mucho mejor, da mucho más puntos de recursos. Volvemos al garaje. Y bueno, no voy tampoco a poner todas las pruebas superadas, porque ya esto es más o menos lo mismo que el año pasado. Gestión de neumáticos, ahorro de combustible, ritmo de clasificación. Lo que sí me interesa es a la hora de mejorar el coche. Fijaros que con los puntos de recursos que hemos conseguido de los entrenamientos, podemos mejorar ya el motor. Fijaros cómo podemos mejorar el sistema de arranque, lo cual nos va a dar una mejora. Tardará un tiempo en conseguirse esa mejora, pero ya podemos ir instalando mejora. Fijaros que este año hay muchísimas más mejoras que instalar. Es verdad que se consiguen puntos más fácilmente, pero también hay más variedad de mejoras. Esto conlleva un mayor entretenimiento a la hora de mejorar. Es que antes había muy pocas mejoras y había que ahorrar puntos y tal. Ahora vamos a mejorar prácticamente en casi cada gran premio tendremos alguna mejora. Bueno chicos, fijaros que hemos conseguido ya todos los objetivos, todo muy bien cumplidito. Y yo creo que ya es el momento de ir a la clasificación, porque ya hemos entrenado suficiente. Deciros que me ha costado sin control de tracción. Es verdad que en este Fórmula 1 se puede jugar mejor sin control de tracción. Por eso lo estoy haciendo, estoy jugando sin control de tracción, entre otras ayudas. Y yo creo que vamos a disfrutar muchísimo este año. Bueno, después vamos a recopilar todos los puntos de recursos conseguidos en los entrenamientos. Y ojo, nuevo rival. Tenemos nuevo rival. Perdón, más de a mí. Introducción a los duelos. Bueno, pues nuestro compañero. Nuestro compañero de equipo va a ser el primer rival que tengamos que batir. Vamos a ver los objetivos de clasificación. Vamos a verlos. Bueno, tenemos que terminar 11 y superar a nuestro compañero. Fundamental, chicos, superar al compañero. Y ya casi, casi que conseguiremos los objetivos. Ahí está nuestro duelo. Juan Maxson, perfecto. Vamos allá directamente a la clasificación del Gran Premio de Australia. Bueno, estamos aquí. Parece que hace buen tiempo. No está lloviendo. Tenemos el volante, pedales, todo preparado. Todo está muy, muy controlado. Vamos a salir con los neumáticos ultra blandos para hacer esta clasificación. Dos, uno. Vamos allá. Salimos en la clasificación a una sola vuelta. Me la voy a jugar a una sola vuelta porque así aligeramos más el vídeo. Si no, todavía tengo que hacer un resumen, poner la mejor vuelta. No sé, me prefiero... Ahí está. Fijaros cómo el Mercedes tira muchísimo más. Deciros que tenemos un Renault, no tenemos un Mercedes. Tenemos que estar... Fijaros que nos piden que seamos el 11 en carrera por ahí. O sea, no luchamos por la victoria, ni mucho menos. Por ahora. Por ahora porque mi objetivo es al final de temporada tener un coche mejorado. Y quién sabe si poder optar por algo más, por algún podio y tal. Pero no empezamos... Empezamos con Renault, que es un equipo que me gusta. Sobre todo en la época de Fernando Alonso en Renault fue fantástica. Fue la época que más Fórmula 1 vi, es que veía todas las carreras. Y yo creo que hay ganas de volver al mejor Renault de la época, ¿no? Espero que os guste esta serie, chicos. La apoyáis al máximo. Si dejáis vuestro like, comentáis, pujáis la porra, tendréis más vídeos en cuanto pueda subirlo. Ya sabéis que estoy bastante liado ahora con el curro. Estoy trabajando 12 horas diarias a horas que no conozco. No puedo planificarme, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo volverá a su sitio y volveremos a grabar vídeos más a menudo. Bueno, chicos, estamos terminando. Estamos haciendo una buena crono, pero fijaros cómo me saca mucha distancia Raikkonen. Me está sacando mucho, mucho tiempo. Ahí el DRS a tope, perfecto. Recta final. Vamos a ver si podemos hacer un buen tiempo. Sí, no está nada mal. Vamos a ver la posición. Séptimo, séptimo. Fantástico, chicos. Muy contento, muy, muy contento con esa séptima plaza. No me lo esperaba, la verdad. Fijaros. Bueno, hemos simulado el tiempo con masa. Y bueno, bueno, bueno. Estamos ahí, ahí entre los 10. Y nuestro compañero ha sido el 11. Bueno, a deciros que nuestro compañero ha cumplido justo los objetivos que dar el 11. Y nosotros hemos tenido que superar a nuestro compañero también. Sé que lo hemos hecho bastante, bastante, bastante bien. Muy contento. No me esperaba tanta mejora. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer una buena carrera. Vamos a ver los objetivos de carrera para empezar. He visto las expectativas del equipo para la carrera. Quería pasártelas y desearte suerte. Ten cuidado. Bueno, nos piden que seamos novenos. Novenos y superemos a nuestro compañero. Bueno, es un desafío típico. Vamos a ver si podemos hacerlo, chicos. Sobre todo en la salida tenemos que intentar adelantar y luego aguantar. No tenemos ritmo para mucho más, pero vamos a intentar disfrutar del Gran Premio de Australia. Bueno, chicos, estamos en el Gran Premio de Australia. No sé si he dicho Austria o me he confundido. Perdona, chicos. Estamos en el Gran Premio de Australia y vamos a intentar a ver si podemos hacer una gran salida. Porque si no hacemos una buena salida va a ser difícil que mejoremos posiciones. Ya que no tenemos motor. Tenemos un motor para quedar octavo, séptimo, noveno, décimo, por ahí. Por ahí más o menos. Así que si hacemos una buena salida, pues podremos disfrutar de una carrera diferente. Pero vamos a sufrir porque los tiempos... Yo creo que vamos a hacer una parada en la vuelta 6-7. Pero de todas formas dependerá de cómo vaya luego la carrera. Luego iremos apurando. Voy a intentar apurar al máximo la primera parada. Viendo el desgaste de neumáticos y eso va a ser fundamental. Bueno, vamos a ver un poquito la vuelta de formación. Y lo dicho, chicos. Voy a intentar hacer una buena salida. Hay posibilidades de la primera curva adelantar. Pero lo dicho. Esto es una carrera de fondo. Con un equipo como Renault no podemos optar a ganar. Sino que tenemos que intentar disfrutar de la carrera, sobre todo. Y luego intentar, si podemos quedar más arriba, pues mejor. Sobre todo cumplir objetivos. Conseguir puntos de recursos. Mejorar el coche y poquito a poco ir subiendo. Bueno, chicos. Se está reorganizando ya la parrilla. Estamos llegando ya a posiciones de salida. Y vamos a ver si podemos adelantar a algún piloto en la salida. Porque si no, luego lo vamos a tener complicado. Ya que hemos hecho una clasificación muy buena. Muy buena. Quizás por encima de casi nuestro nivel. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Luce roja. Vamos. Salimos. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver si podemos buscar algún hueco. Voy a intentar por el interior. Ahora me traen el frenazo. Curamos la frenada. Y ahí, bueno, 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 bueno. Somos cuartos. Fantástico. Fantástica salida. Fantástica salida. Bueno, la salida es un caos. Es una hostia. Bien, intenta por el interior apurar la frenada para adelantar al Ferrari. Adelantamos. Y casi, casi nos tocamos. Fijaros. Intentaré poner la repetición en pequeñito a la izquierda. Para que veáis todo esto desde otra perspectiva. Y estamos detrás de Reikon. Estamos detrás de Reikon. Podemos intentar adelantarlo en estas vueltas previas. Meto el coche ahí arriesgando muchísimo. Y fijaros cómo hemos adelantado de nuevo al Ferrari. Somos segundos. Bueno, bueno, madre mía, chicos. Estoy con gasolina pobre porque... No sé por qué he empezado ya la carrera con menos 1,3 vueltas. Entonces no me queda otro que poner pobre y a ver si me da la gasolina para terminar. La verdad que no sé por qué he echado tan poca gasolina o no sé qué ha ocurrido. Pero bueno, me llevo el banderito para adelante. Venga, chicos, vamos. Que somos segundos. Pero deciros que hemos salido bien. Hemos salido muy, muy, muy bien. Pero esto no creo que dure mucho tiempo. Teniendo en cuenta que son mucho más rápidos. Estoy haciendo un tapón. Fijaros cómo estoy taponando a todos los de atrás. Vamos a ver si podemos aguantar lo máximo posible este ritmo. Pero lo que está claro es que no vamos a terminar segundos ni de coña. Fijaros cómo Botas se ha ido. Es que ni lo veo. Botas 1,35. Vamos a ver qué distancia está de nosotros. A 4 segundos ya. O sea, en una vuelta me ha sacado 4 segundos Botas. O sea, no tenemos tiempo ni de coña para hasta aquí segundos. Pero bueno, vamos a pelear. Vamos a... Ahí viene, ahí viene el ataque del Ferrari. Ahí viene Raikone que se pone por delante. Apuramos la frenada y aguantamos ese ataque fantástico. Deciros chicos que nos queda ahora que sufrir muchísimo si queremos aguantar. No vamos a aguantar. O sea, yo seguro que no vamos a llegar en podio. Pero si empezamos así podemos optar algo más interesante. Porque estamos retrasando muchísimo a todos los pilotos. Y esto nos beneficia muchísimo. O sea, es una carrera un poco rara. Porque lo normal hubiera sido salir octavo, noveno. Por ahí haber aguantado en esa posición toda la carrera. Pero el estar aquí segundo Botas se va a ir. Pero los demás... Venga, vamos, vamos, vamos. Estamos aguantando todo lo que podemos chicos. A ver si podemos... Ahí está el Ferrari. Ahí está el Ferrari metiéndome el coche. No sé si voy a poder aguantarlo. Casi lo he hecho fuera de la pista. Y yo creo que en cualquier momento me van a adelantar. No es que estoy cerrando todas las puertas que puedo. Pero son mucho más rápidos chicos. Son mucho más rápidos. Estoy creando un tapón ahí. Y yo creo que voy a crear aquí un Septicard con un accidente seguro. Bueno, ahí sale muy muy pegado el Ferrari detrás mía. Me va a adelantar seguro. Ahí la recta va a ser lo tapo por la izquierda. Pero por la derecha ya no voy a poder frenarlo. Ahí está. Se me cuela Vettel. Bueno, está bien chicos. Es que no puedo... Hostia, Reikonen. Kimi Reikonen fuera de carrera. Bueno, pues nos hemos quitado uno. Y ahora tenemos detrás justo a Hamilton. Que también viene para adelantarme. Se mete por el interior. Le cierro... La puerta... Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo está la carrera? Es que, claro, esto es lo que tiene adelantar a lo bestia al principio. Tiene esto. Que ahora, pues tiene que sufrir el ataque de todo Dios. Que es mucho más rápido que tú. Pero bueno. Es otro tipo de carrera, ¿no? También es bonito. No vamos a adelantar a nadie. Aquí vamos a ser adelantados por todo Dios. La cuestión es cuántos... Cuánto tiempo podremos evitar y cuántos coches nos adelantarán. Esa es la pregunta, ¿no? Venga, vamos, vamos, vamos. Ahí está metiendo ya el coche Hamilton. Por fuera. Vamos a ver... Uy, uy, uy. ¿Cómo pasa de cerca? ¿Cómo pasa de cerca? Lo voy a dejar pasar porque si no me voy a chocar, ¿eh? Bueno, ya somos cuartos. Ya somos cuartos. Nos ha adelantado Massa. Nos ha adelantado Hamilton. Ahora viene Verstaben. Que también empieza a meter el coche. Si es que esto es normal, tío. Es normal. Si es que he hecho una salida fuera de lo normal. Claro, ellos al principio la máquina siempre sale con mucho cuidadito. Sale muy tranquila. Y claro, ahora en cuanto coge ritmo de carrera. Sobre todo ahora que ya queda poco para boxes. Bueno, no tengo ritmo ni de coña. Además estoy con gasolina pobre porque estoy ahorrando gasolina. En la segunda parte, cuando salga de boxes, posiblemente ya pondré enriquecida. Intentaremos algo. Fijaros cómo nos va a adelantar. Lo voy a dejar pasar. Lo voy a dejar pasar a Verstaben que me había ganado la posición y además va mucho más rápido. El siguiente es Pérez. Voy a intentar a ver si puedo aguantar a Pérez. Madre mía, ya me está atacando Pérez. Madre mía, chicos. Cómo estamos sufriendo aquí en el Gran Premio de Australia. Madre mía, chicos. Madre mía. Está bonito el Gran Premio. Está bonito porque hemos puesto al Renault en segunda posición. Pero bueno, esto es muy lejos de la realidad. Pero bueno, vamos a ver si podemos aguantar. El normal a los 4, 5 o 6 de arriba va a ser difícil taparlos. Pero los demás, quién sabe. Hemos empezado bien. Los demás se han retrasado mucho. Voy a intentar apurar la primera parada lo máximo posible. Mientras el neumático se comporte más o menos. Voy a identificar que el delantero izquierdo es el que tengo más... Venga, vamos, vamos, vamos. Estamos en la vuelta 8. Yo estoy aguantando bastante. Tenemos... Fijaros que somos segundos. Pero bueno, porque no hemos salido a boxes. Está claro. Y tengo detrás a mi compañero de equipo. Hulkenberg. Ojito que ahí está el duelo de Renault. El duelo de los Renault. No puedo dejar que me adelante. Él ya ha hecho la parada, creo. O sale, ¿no? Yo creo que saldrá con Superblandos. En lugar de los Ultrablandos sale con otros neumáticos, creo. No creo que haya hecho... No, todavía no ha hecho la parada. Seguro todavía no ha hecho la parada. Pero sale con neumáticos para mayor durabilidad. Y pondrá los Ultrablandos al final. Entonces, voy a tener que dejarlo aquí ya. Voy a tener que salir. Si no puedo crear aquí un enfrentamiento con Renault, no... Tampoco... Tampoco tiene mucho más sentido, ¿no? No tiene mucho más sentido. Bueno, vamos a hacer una parada aquí en la vuelta número 8. Donde espero no tengamos tráfico en boxes y no tengamos ningún retraso del equipo. Y vamos a ver en esta segunda parte ahora de la carrera si podemos... Vamos a ver, nos van a adelantar ahí Verstappen. Viene para adelantar, nos adelanta Verstappen. Somos octavos. Esto sí tiene ya más pinta, más... Esto sí tiene una pinta más natural. Salimos, perfecto. Ricciardo también nos adelanta. Somos novenos. Venga, vamos, vamos, chicos. Vamos, vamos. Bueno, somos novenos. Ya estamos en una posición más normalita. Algún coche faltará por... Todavía por salir. Ponemos gasolina normal. Y vamos a ir calentando neumáticos que... Que esto se nota, ¿eh? Se nota bastante de un neumático a otro al agarre. Y tenemos que calentarlo un poco para tener la mayor tracción. Uy, uy, cómo se da ahí el volante. Cuidadito. Lo tengo con el feedback a tope. Este año no he tocado el feedback y lo tengo... Me pego unos contravolantes que flipas, ¿eh? Pero la verdad que la sensación de conducción es increíble. Este volante es increíble y lo estoy disfrutando muchísimo, ¿vale? No sé lo que tardaré en subir el siguiente vídeo, pero lo que tengo claro es que lo voy a disfrutar tanto como este. Estamos disfrutándolo. Estamos en la vuelta número 9. Somos novenos. Y la carrera pinta muy, muy bien. Mejor vuelta para botas, que está lanzado. Le hice un tapón que le vino fantástico. Ahora estamos yendo a tope. Tengo 1,2 vueltas de sobra, así que... Ojo que ha salido a nuestro compañero boxe. Es importante apretar ahora, ¿eh? Es importante apretar ahora para pasar por delante de nuestro compañero. Y evitar un adelantamiento en pista que es complicado. Este año adelantar en la salida porque he tenido... Los coches van más lentos y tal. Y me he metido a saco. Pero en carrera cuesta, ¿eh? Cuando el coche de adelante tiene ritmo es difícil, difícil encontrar un hueco, ¿eh? Venga, vamos a ver si adelantamos a nuestro compañero. Y parece que sí, ¿no? Parece que sí. Hemos conseguido salir justito delante de nuestro compañero. ¡Uf! Y somos quintos, ¿eh? Somos quintos. Y bueno, vaya parada del equipo. Vaya parada de boxes. Y justito, ¿eh? Hemos adelantado a nuestro compañero justo, justo. Menos mal, ¿eh? Menos mal porque si llegamos a salir detrás... Hubiéramos tenido que adelantarlo en pista. Lo cual siempre... Siempre es delicado. Es delicado porque no me gustaría un choque con mi compañero y echarlo fuera. Eso sería fatal para el equipo, ¿no? Así que bueno, estamos con gasolina enriquecida todo lo que podamos. Y tenemos a nuestro compañero. Ya tenemos a Ocon detrás, ¿vale? Somos quintos. Bueno, deciros. En nuestra quinta plaza, si hubiéramos salido el décimo, no hubiéramos quedado quinto en la vida. Lo que pasa que después de esa gran salida que hemos hecho arriesgando, nos hemos puesto segundos. Hemos hecho un tapón muy grande. Y eso ha provocado que la carrera sea muy loca. Y en esa carrera loca, pues estamos quintos y tenemos a Ocon bastante, bastante lejito, ¿no? Tenemos ahí a Riquiardo IV, que no sé si... Uy, 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 el volante, ¿cómo se va? Cuidadito. Mejor vuelta para Vettel. Ahí, bueno, ahí no podemos luchar. Nosotros estamos únicamente luchando por conseguir nuestro objetivo, que es quedar noveno o mejor. Y superar a nuestro compañero. Nuestro compañero está claro que lo hemos superado justo al salir de boxes. Y bueno, empezamos la vuelta once. Esto se va acabando, chicos. Y bueno, ya el objetivo, yo creo que sería un triunfazo de lujo quedar quinto. Sería algo increíble para comenzar esta temporada, esta carrera profesional con Maxson en Renault. Uy, ahí se me ha ido, ¿eh? Ahí se me ha ido el coche, me voy a la arena. Cuidado ahora la vuelta, ¿eh? Cuidado que se me están acercando Ocon y compañía. Ahora las primeras curvitas. Intranquilo que se puede ir el coche de atrás. Bueno, parece que no hemos perdido demasiado tiempo. Compañero en boxes. Bueno, este ha salido... Habrá tenido algún problema o algo, ¿eh? Habrá tenido algún problema porque acababa de salir antes. Seguro que ha tenido algún choque o algún toquecito en el alerón o algo. Pero bueno, las dificultades para nuestro compañero, que ya va a tener difícil tener puntos. Si hace dos paradas va a ser difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil. Pero bueno, estamos aquí en la vuelta número once, dándolo todo. Guau, guau. Guau, guau. Qué pasada, tío. Qué pasada con el volante. Se flipa. Os lo recomiendo si no lo tenéis, ¿eh? Es complicado al principio acostumbrarse. Es complicado. Pero cuando vas aprendiendo, el disfrute es bestial, ¿eh? Es mucho. La sensación de juego es mucho mejor que con el mando, tío. Mucho mejor. Bueno, estamos terminando la vuelta número once. Somos quinto. La pregunta es, ¿aguantaremos aquí a que venga Ocon? ¿Aguantaremos a los de atrás? No creo que podamos coger a Riquiardo. Ya está fuera de nuestra carrera. No creo que por tiempo podamos alcanzarlo. Pero esa es la pregunta, ¿no? Vamos a ver si seguimos dando vueltas y podemos en algún punto, pues, que pase algo, ¿no? O bien que nos coja Ocon o bien que alcancemos a Riquiardo. Yo creo que es más difícil que cojamos a Riquiardo porque no tenemos tiempo ni de coña de los Red Bull, ni de Mercedes, ni de Ferrari. Yo creo que ha abandonado Raikkonen y ahí nos hemos colado un poquito. Pero la cosa pinta muy, muy bien con esta carrera que estamos haciendo en el Gran Premio de Australia, chicos. Bueno, vamos a terminar la vuelta catorce. Vamos a afrontar la vuelta número quince. Y bueno, como decíamos, Riquiardo se está yendo. Es muy difícil de alcanzarlo. Y ya lo que voy a hacer es asegurar, controlar la gasolina. No me vaya a quedar sin gasolina al final de la carrera y sobre todo controlarlos detrás, ¿no? Ocon. Ahí yo creo que en ese grupo de cuatro de atrás es donde más o menos estoy yo. Lo que pasa que con la salida que hemos hecho hemos retrasado todos los primeros, hemos retrasado todos los tiempos y tal. Y hemos conseguido que durante el primer sting, pues, sea lento, sea lento. Entonces, a la salida del segundo estaba, creo que sexto o quinto. Y eso ha favorecido muchísimo que la carrera sea lenta en general y pueda estar el quinto. También ha abandonado Raikkonen, que si no estaría delante mía seguro. Y sería sexto. Bueno, se nos pedía que seamos novenos. Ya ha ganado Bottas. Fijaros la diferencia que me ha sacado. Porque ha sido el único que no le ha hecho tapón, ¿no? A Bottas. Ha sido el gran beneficiado de este Gran Premio. Junto conmigo mismo, ¿no? Por haber hecho esa salida adelantando tanto. Pero el gran beneficiado, aparte de mi equipo, de mí, ha sido claramente Bottas, que no lo he taponado. Y ha podido coger su ritmo y coger una ventaja bestial, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar este Gran Premio intentando cuidar neumáticos sin que haya ninguna novedad. Fijaros por detrás, ya que nos están acercando Okon y compañía. Esa es mi pelea. Esa es mi lucha. Pero en este Gran Premio lo hemos hecho fantástico, chicos. Y vamos a conseguir una quinta plaza bestial increíble. Maxon quinto. Increíble, chicos. Increíble la quinta plaza con el Renault. Fantástico. Bueno, la verdad que ni me lo imaginaba quedar quinto cuando empecé a practicar y a retocar el volante. Hacía ya tres meses que no lo tocaba. Y digo, ni de coña, vamos. Yo consigo aquí nada con el Renault. Pero bueno, después de entrenar bastante y de hacer un... Solamente he subido cuando he conseguido jugar como me gusta, ¿vale? Al principio podía haberlo subido, pero no conseguía adaptarme al coche. También estoy jugando sin tracción. Y eso para mí es una novedad. Y hay que buscar la sensibilidad en el acelerador. Cuando he encontrado ese punto, pues he intentado hacer el mejor Gran Premio posible. Y yo creo que hemos conseguido un grandísimo resultado, sobre todo por la salida. La salida ha sido el momento clave de la carrera. Donde hemos conseguido retrasar a muchísimos pilotos, compactar el grupo. Y luego cuando hemos salido de boxes, estaba en una posición maravillosa que hemos sabido aguantar hasta el final. Hemos sufrido ataques de los coches más rápidos, que no hemos podido detener. Aunque hemos aguantado bien varias curvas, pero no hemos podido frenarlos toda la carrera. Sería irreal también, de todas formas. Bueno, fijaros, somos quintos. Con un tiempo por vuelta ya similar a los de atrás. Fijaros como Con, Pérez, Massa, Sainz. Tiene más o menos mis tiempos. Y luego están los cuatro de arriba o los cinco, porque ha abandonado Reconen. O sea que ahí estamos, ¿no? Para quedar sexto, séptimo, octavo, noveno. Depende de cómo se dé la carrera. Estamos ahí peleando por esos puestos. Y tiene una pinta fantástica esta temporada en Renault, porque va a ser muy bonito. Vamos a ver si podemos ir cumpliendo objetivos y logrando desafío tras desafío. Fijaros nuestro compañero, como al final ha quedado muy mal. El puesto 18. Reicone ha tenido que abandonar. Bueno, chicos, conseguimos nuestros primeros diez puntitos. Que no está, pero que nada, nada mal. Nos va a venir muy bien de cara a los objetivos de clasificación general, que también nos pide el equipo. Y bueno, espero que os haya gustado la carrera, chicos. Os añadiré, supongo que lo habré hecho, os añadiré la repetición en pequeñito, en un circulito, como hago en MotoGP, para que podáis disfrutar de otra perspectiva, los adelantamientos y tal. Sobre todo los que lo veis en una pantalla, en una televisión, estos vídeos, lo apreciaréis mejor. Bueno, puntos de recursos después del gran premio, mil, pues ya casi podremos hacer otra mejora. Bueno, en el siguiente vídeo empezaremos a mejorar e iremos viendo poquito a poco. Bueno, estamos cumpliendo de sobra. Introducción a los puntos de carrera profesional. Bueno, simplemente esto es puntuación de carrera profesional, que luego no suelo usar mucho, la verdad. Bueno, ¿quién es este? ¿Qué pasa, José? Eso ya va a ser más difícil, ¿eh? Venga, tío. Perfecto. Pues nada, chicos, hemos sido invitados a un evento. Vamos a ver de qué se trata. Ahí se va con la señorita. Vamos a ver si podemos correr la hora. Bueno, desafío de adelantamiento o persecución. Vamos a hacer la persecución porque tengo ganas de probar el Renault R26. Este fue fantástico, este Renault antológico, chicos. Y tengo muchísimas ganas de probarlo, aunque el circuito de Japón, corto, no lo conozco. Bueno, chicos, vamos a este evento de exhibición donde se supone que es una persecución. Tenemos que adelantar a coches que salen por delante nuestra con peor rendimiento que nosotros. O sea, salen coches más lentos con ventaja. Y luego tenemos que adelantarlos a todos. Algo que me gusta mucho porque esto le da variedad al juego. No simplemente es carrera, clasificación, carrera, clasificación, carrera, entrenamiento y tal. Sino que también tenemos pruebas con coches históricos. Bueno, chicos, fijaros cómo van a empezar a ir saliendo los demás pilotos con coches antiguos de Fórmula 1. Y cuando nos llegue a nosotros el punto... Tres, cuatro, cinco... ¡Vamos! Salimos con nuestro R26 de nuestro Renault, que fue la bestia. Y vamos a ver si podemos coger a esos coches. Vamos allá. Vamos a ver si este circuito... No me lo conozco tan bien como el de Australia, que le he dado 20.000 vueltas para poder grabar este vídeo. Vamos a ver si podemos ir cogiendo en solo tres vueltas. Tenemos tres vueltas para coger a todos los pilotos que han salido antes que yo. Pero es verdad que tienen un coche bastante inferior, ¿no? Ahí vamos a... Ya tenemos el cuarto ahí cerquita. Vamos a ver si lo podemos coger. Y vamos a ver si al final de esta recta podemos apurar y frenar y adelantar. ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo corre, cómo corre? Fijaros que estamos en séptima, no tiene octava. Vamos a apurar la frenada. ¡Guau, guau! Adelantamiento perfecto, chicos. ¡Fantástico! Y vamos a ver ahora si podemos... Bueno, 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 bueno. ¡Madre mía, madre mía! ¡Fantástico! Estamos cerquita del tercero, ¿eh? Vamos a ver si podemos adelantarlo ahora por el interior. ¡Fantástico! Adelantamiento, casi me como el pivote. Y vamos a por el segundo, ¿eh? Que nos queda una vuelta. Una vuelta y hay que adelantar a dos. La cosa la veo apurada, ¿eh? Voy a tener que ir a saco a riesgo de chocar o algo, ¿eh? ¡Guau! Ahí me he tirado, ¿eh? Ahí me he tirado a saco y hemos adelantado al segundo. Amonestación por un choque. Bueno, no creo que sea. Solamente es una manera... Si es una amonestación así... No creo que sea importante. Vamos a ver por el segundo. Bueno, vamos a ver si por el primero ya. Tenemos al primero ahí. Y por fuera... Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Como lo hemos adelantado. Justito, justito, justito. Porque ya está ahí la recta de meta, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Qué bien, qué bien, chicos. Perfecto. Superada la prueba. Trofeo ganado. Este Renault, el R26. Fantástico. Y bueno, me está encantando el juego, chicos. Me está encantando el juego. Objetivo de adelantamiento. Termina primero. Bien hecho. Lo hemos hecho. Fantástico, chicos. Pues nada. Un evento superado. Hemos terminado el Gran Premio de Australia quinto. Y ahora vamos a ir directamente ya al Gran Premio de China, que será el que juguemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo de Fórmula 1. El primer vídeo de carrera profesional con Maxson en Renault. Y si es así, chicos, dejar vuestro like. Suscribiros al canal para ver más vídeos de Fórmula 1. Ya sabéis que subo bastante. En cuanto esté un poquito más tranquilito con el trabajo, pues le meteremos caña, como sabéis. Y nada, vamos a ver qué ocurre en nuestro box, en el box de Renault. Y deciros que al final del vídeo, pues tendréis esa invitación para la porra de Fórmula 1. Podéis dejar en los comentarios cuál va a ser mi posición de clasificación y de carrera para el Gran Premio de China. Si acertáis, os pondré puntuación. Tres puntos si acertáis y vais subiendo en el ranking. Solamente por participar estaréis dentro del ranking. Bueno, al principio del vídeo habéis visto los ganadores del año pasado, los 10 mejores. Había muchos más, pero los 10 mejores tuvisteis presencia en este primer vídeo. Y espero que este año participéis mucho más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. A mí me ha encantado. Ha sido increíble. Este Renault pinta muy bien. Juan Maxon también. Y ahora nos falta mejorar este coche para llegar a hacerlo muy, muy, muy grande. No os perdáis el siguiente vídeo. Nos vemos con más Fórmula 1. Un saludo, chicos. Chao. ¡Gracias!